En la novena edición del Wine and Food, se reunieron chefs que combinan la tradición gastronómica con las técnicas más modernas, para rendir tributo a la cocina internacional y a la cultura del vino. Este festival Wine and Food está pensado para acariciar los sentidos a través de aromas cautivantes que rememoran momentos mágicos. Y con los colores seductores de los vinos y la delicadeza de las presentaciones de sus platillos, provocando una oleada de sensaciones placenteras que van más allá de consentir solo al paladar. El amor por la alta gastronomía se vive en compañía de chefs, de enólogos y de sommeliers nacionales e internacionales en cada evento de Wine and Food. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.